¿Top de mis juegos favoritos, o mis loquenderos favoritos? Eeeeeeem, ni idea, no sé cuál de esos dos elegir, porque por un lado, podría hablar de los usuarios que más me gustan sus vídeos con este sintetizador, y por el otro, podría hablar de juegos que me gustaban cuando era más pequeño, y que ahora sigo jugando, pero no, no sé cuál elegir, joder. Así que hice este vídeo para que voten, el primero que llegue a 5 votos será el vídeo que haga, como había hecho con el vídeo de mi cumpleaños XD, pero bueno, ustedes voten, yo mientras me volveré a morir jajajajaja.